Siempre venimos contándoles que la desfachatez es el rasgo específicamente distintivo de todo peronista que aspire a tener a otros como subalternos. Solo el derecho de pernada es admisible para esa gente y este verlo capaz es de bromear con esas cuestiones, con el antisemitismo y denostar y burlarse de aquello que no reconozca a la heroica y millonaria emperatriz de Tolosa. Siempre los opositores son brutos, fugan divisas, matan gente, y si pueden dicen que la desaparecen, cosas que ya conocemos en el accionar de este nefasto grupo político de poder en la Argentina. Los masistas, de salida y asegurados que los habitantes de la autónoma y el AMBA no sacan a patadas a nadie y hay que votarlos a ellos, menos aún, salieron a hacer un boleto de apartheid en el que participaron como mínimo, además del mismo Sergio Massa, el impresentable ministro de transporte, Diego Giuliani y la derrocada por Massa y presidenta del Banco Nación, Silvín Abatakis, en un acto de corrupción electoral sin precedentes, que no dejaremos escapar ya que se retrotrajeron solitos por estar fuera de la ley y en más del sentido en que lo reconocen en unión por la plata. Los berrinches del kirchnerismo son cada vez más caros y, por lo tanto, más dañinos para la sociedad, usan tus recursos para su propaganda, lo que ya es vergüenza, aunque de la misma carecen desde siempre. La cuantiosa tropa parapolicial kirchnerista salió a interceptar colectivos y ponerle el bando gubernamental totalmente ilegal y autoritario. Uno de los actos de corrupción pública que se tenga memoria y a esto los siervitos del poder le obedecen sin pensar, como siempre, si lo hicieran no podrían estar militando el rol de vigilantes del Estado. Pero vergüenza no tienen y decencia mucho menos. Prefieren dedicar el sábado a rogarle a los macristas que los voten. Las máquinas cobraboletos de Lamba fueron cargadas con la opción sin subsidio y oficialmente, poniendo en las unidades además la denuncia de que a los votantes de Javier Miley se les podría cobrar sin subsidio un boleto de 700 pesos. Implementaron una tarifa ilegal en la operatoria del sistema, todo hecho con tu dinero para su campaña en un intento desesperado por separarse del desastre que generaron y echarle la culpa a quien sea de todas las desgracias. Ahora pelean por los intereses de los transportistas, pero los 133 que pagaron la tarifa sin subsidio fueron literalmente virlades una vez más por el Estado. Desfalcades por el odio peronista en su expresión máxima, cuando la ley poco les importa y la defensa de sus cajas, que mantienen a su legión de muertos de hambre, es la única ley. Se sienten trascendidos, sus muertos de miedo son héroes y se mantienen incolumnes, lejos de la verdad, la que los condena sistemáticamente. Corrigieron el desastre que hicieron y se exponen a las denuncias que les caigan en unos días, pero esperan hacer lo mismo que los Macri y aprovechar el sábado a mendigar por el voto de los macristas que, al fin y al cabo son la misma porquería vas allá de la oligarquía y el imperialismo que ellos. ¡Gracias!